Te invitamos a que recorras nuestras calles. Hay magia e ilusión en ellas. Queremos, por tanto, dar un homenaje a todos aquellos que nos dan luz y vida cada día. Porque detrás de cada comercio hay una ilusión, hay magia, un esfuerzo, un trabajo diario de largas horas. El comercio local es el motor de nuestra economía, el que siempre está ahí, a pesar de los momentos difíciles. Da oxígeno y hace grande a nuestro municipio. Y además sabemos que en Sevilla la Nueva podemos encontrar todo lo que necesitas, siempre con un trato personalizado, único, cercano, profesional y sostenible. Estamos para ayudarte. Seguimos aquí, para ti. Con confianza. Cercanos y profesionales. Damos vida al pueblo. Apoya el pequeño comercio. Contamos contigo. Para aconsejarte. Necesitamos tu apoyo. Sigue dándonos luz. Comprar y consumir en el municipio es apoyar a tus vecinos, es dar vida y seguir dando luz. Cercanos y profesionales. Apoya al pequeño comercio. Contamos contigo. Estas navidades, el mejor regalo en Sevilla la Nueva. Tú y nuestro comercio. Felices fiestas y feliz Navidad. Contamos contigo. Felices fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias. Hasta luego. Felices fiestas. 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 Gracias.